¡Bravo! ¡Mira cómo suena esta! ¡Wow! ¡Mira cómo suena esta! ¡Mira cómo suena! ¡Esta suena más grande! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo suena esta! ¡Mira cómo ha cambiado! ¡Mira cómo suena! 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 5 5 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 16 17 20 20 22